... Están reparando una chimenea. O desmontándonos, ¿eh? Como hay obras al lado. Este es... Cristóbal de Moura con Pedro Cuarto. Entre pasaje y trabajo. Este está en Barcelona. Una chimenea. De una vieja fábrica. Vamos a hacer soltarla. Ahí está. Vamos a hacer... Buenas tardes. Vamos a hacer soltarla. Gracias.